Maestro, acaba de decir usted algo muy importante. El alumno cuando llega a la Escuela Nacional Preparatoria, llega con muchas formas de pensamiento y a usted le toca precisamente todos sus pensamientos adecuados para que, pues sí, sí es cierto, de toda la gente tiene ideas buenas, no buenas, pero usted como maestro es canalizarlos y llevarlos hacia el arte del grabado y la pintura. Para que nuestro público aquí me gustaría que la gente supiera para el arte del grabado, para que lo entendamos todos juntos, maestro, que es primero que nada al alumno cómo se lo lleva usted para que le guste el grabado y le guste la pintura, porque son cosas muy diferentes, ¿verdad? Para que nos explique a maestro qué es el grabado y luego que nos explique la corriente de la pintura. Bueno, a mí me gustaría enfocar la parte de mi trabajo que hago con los alumnos a la cuestión del grabado, porque sí hay muchas diferencias entre la enseñanza de la pintura y la enseñanza de grabado. En el caso de la enseñanza de grabado, para empezar, el alumno no sabe lo que es el grabado. Pocos, pocos saben lo que es el grabado porque de hecho el grabado no es, vaya, no es tan conocido como la pintura. Entonces, de entrada, ahí tenemos una ventaja, que el alumno no tiene prejuicios sobre grabado porque no lo conoce, no lo conoce, lo único que ha escuchado es lo que le pueden decir sus compañeros, lo que le pueden decir acerca de la asignatura. Y una vez que el alumno se inscribe, hasta ese momento, solamente es el proceso de inscripción. Una vez que está inscrito, creo que es bien importante para poder llegar a un entendimiento, poner muy claras las reglas del juego, cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a conducir. En este caso, la actividad de grabado es una actividad en la que participamos todos de manera colectiva, es una actividad muy dura, es una actividad en la que, sobre todo, se toma mucho en cuenta la participación del alumno. Entonces, creo que eso es lo que a la larga termina haciendo que el alumno se enamore de esa actividad. Porque finalmente, yo lo voy viendo conforme va pasando el tiempo, de repente los alumnos se van conociendo entre sí, se va formando una dinámica muy distinta a las demás actividades. Entonces, eso a mí me permite, de alguna manera, guardando ciertas distancias, trabajar directamente con ellos. Entonces, se convierte en una materia donde estamos totalmente en contacto. Entonces, eso es muy rico. Creo que eso es lo que termina por encantar al alumno y creo que esa es la clave de lo que hemos venido haciendo. Nunca dejar de trabajar y nunca dejar de estudiar. Yo siempre le menciono a mis alumnos que dos cosas que no podemos dejar de hacerlos a los artistas, es dejar de producir y dejar de estudiar. Y creo que en esas dos cosas es en las que yo me baso para el trabajo que hago con ellos. Bien. Vamos a una pausa, maestro, y seguimos con lo que es el arte del grabado, que es muy interesante. Actualmente tengo alrededor de unos 80 alumnos, entre grupos de cuarto año y grupos de quinto año de grabado. Y básicamente he grabado el elemento fundamental que se maneja en la línea. El grabado surge a partir de una incisión que se hace en una placa o en un material rígido o semirrígido. En este caso, con los alumnos de cuarto año veo lino grabado, con los alumnos de quinto año veo filografía, algunas técnicas experimentales, el año pasado vimos color. Entonces, básicamente eso es lo que se hace. Obviamente hay muchas más técnicas, hay muchas más técnicas, hay muchas más formas de hacer grabado, pero no contamos con todos los elementos. Entonces, lo que vemos es lino grabado y filografía. Lino grabado. ¿Y me puedes decir, maestro, qué es el lino grabado y qué es el otro? Filografía. Sí, filografía. Básicamente son muy parecidos. La diferencia es que el lino grabado se maneja con unas navajas que se llaman gubias. Se hace la incisión sobre el material, es decir, hacen su diseño primero y sobre ese diseño van cortando para generar espacios positivos y negativos y una vez que ya está hecho el diseño, que ya está cortado, entonces se entinta y una vez que se entinta pasa a la máquina, al tórculo y entonces se imprime. Y eso es lo que hacemos. La diferencia entre el lino grabado y la silografía es que el lino grabado es un material sintético, el linoleo, pero no tiene muchas vetas. Es un grabado más plano, más limpio. En cambio, la silografía es un grabado muy bonito, precisamente porque como la madera tiene vetas, se explota toda la calidad de la línea, todas las capas de la madera, se explota y se logran unos trabajos realmente hermosos. Maestro, y para que la gente nos vaya entendiendo en cuanto al arte del grabado, es muy común el grabado allá en algún otro lado, en la Escuela Nacional de las Clásicas donde usted es egresado, pero además lo hacen muy exclusivo, porque ¿de qué material está haciendo para un grabado? Porque de un grabado pueden sacar varios, o de un solo, o hay nada más para una sola pieza, ¿verdad? ¿Se da en el caso de que nada más sale una sola pieza? Sí, hay algunas técnicas de grabado donde efectivamente se logra solamente una sola pieza, la monotipia, pero por lo general de una matriz, de una plancha, se pueden sacar infinidad de placas, infinidad de impresiones. Sí, pero nada más cuando es monotipia, para una sola. Para una sola. Maestro, y ahí el alumno, ¿cómo le entra? Porque yo creo que es bien importante, porque yo creo que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces el alumno cuando está, usted lo pone a trabajar, a pensar, y le echa tantas ganas, yo creo que es una manera de robárnoslo para que empiece a hacer otras cosas mejor el alumno. Sí, aquí hay algo bien importante, como comentábamos al principio. A diferencia de otras materias estéticas, en mi forma de conducirme con ellos, yo no les doy mucho tiempo para pensar las cosas. Es decir, yo de entrada les digo, esto es lo que se va a hacer, esas son las condiciones de trabajo a las que nos enfrentamos, esas son las limitantes, y de ahí en fuera los hago que se enfrenten directamente al arte de grabar. Algunos podrán criticarnos, sobre todo porque estamos en esta cuestión del constructivismo, de que todo tiene que tener una cuestión significativa. Yo he encontrado, a lo largo de mi experiencia, que este método, al que yo llamo fenomenología, o al que yo identifico con la fenomenología, es el que mejor resultado me ha dado. Cuando pongo a los alumnos a dibujar, a pensar en cómo pueden hacer su diseño, me encuentro con que empiezan a salir todos esos vacíos en las imágenes, empieza a haber toda una serie de problemas que no hay cuando ellos se enfrentan directamente. Es algo que no, que no, que es difícil de explicar, pero cuando el alumno se enfrenta directamente al material, no tiene esa posibilidad más que resolverlo. Además, nuestro tiempo de trabajo es demasiado limitado, es un grabado por semana, lo cual implica demasiado trabajo.